Se va a entrenar, pues vamos a iniciar la primera entrevista del día de hoy con una representación del Parque del Sureste, cuyo máximo representante hoy, Jesús Cañas, entrenador del juvenil del Parque del Sureste, vino la temporada anterior, a final de temporada, pues a disfrutar del éxito del ascenso del entonces equipo cadete. Entonces se lanzó a la piscina, yo no sé si llevado por la euforia o por qué, y dijo que este año se comprometía a ascender al juvenil con poquito que tu vida de suerte. Y yo quiero saber si, Jesús, buenas noches, si piensas lo mismo que entonces o te has arrogado un poco. No, 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 arrogado para nada, lo que pasa es, bueno, ahora ya estoy viendo más un poquito el toro desde la plaza y antes de la barrera, pero vamos, yo creo que sí, tenemos que estar ahí arriba, hay que disputar el campeonato. Nos ha tocado un grupo muy difícil, pero vamos a estar ahí, yo creo que sí, de hecho estamos. Acompañando a Jesús Cañas, antes de seguir con la entrevista, tenemos a dos de sus jugadores, Dani Díez, buenas noches. Hola, buenas. Iván Olló, buenas noches. Buenas noches. Juveniles, si no estoy mal informado, y bueno, esto lo voy a decir de nuevo, segundo año, ¿no? Sí. Segundo año a los dos. ¿Casi los veteranos del equipo o no? ¿O hay alguno de tercero? Hay alguno. Sí, hay. ¿Tiene gente de tercer año? Sí, tenemos tres chicos de tercer año. ¿Quiénes tienen de tercer año? Kevin, Junior y Peque. ¿Y qué tal, qué tal? Bien, bien. Bueno, son chales que aportan, y bueno, pues ahí estaremos. Lo que pasa, quizás, lo que nos falta es un poco más físico. Los de tercer año quizás sean los que menos físico me pueden aportar al equipo, ¿no? Una plantilla que es lo suficientemente amplia como para que pueda haber competencia entre los jugadores, y al mismo tiempo para que te creen serían dificultades, me imagino, a la hora de hacer las convocatorias, ¿o no? Sí, sí, sí. Dejar todas las semanas a cuatro chicos es un problema. Es un problema. Cuando todos se lo merecen. Porque cuando hay alguien que no se lo merece lo es todo fácil, ¿no? Pero cuando todos vienen a entrenar, pues es un problema dejar cuatro chicos fuera. ¿Qué criterios sigues a la hora de los descartes? No, el criterio, bueno, puede ser, primero tienen que venir a entrenar, tienen que venir a comportarse bien, a actuar bien, y luego un poquito, pues, viendo también un poquito al rival, y un poco, pues, por líneas, ¿no? Muchas veces es un problema. Si tienes muchos delanteros, pues, siempre los de arriba son los que se tienen que caer más. Y a la hora de jugar lo mismo. Si tienes tres porteros, tienes que jugar a los tres, pero si tienes uno solo... Tienes muchos de los jugadores de este año en tu equipo que los entrenaste la temporada pasada en cadetes. ¿Qué es lo que cambia, básicamente, de la categoría cadete a la categoría de juvenil? Además de que, aparte de que tengan un año más, claro, evidentemente. Eso es todo el físico, el físico. Ahora mismo, de los 20 chicos que están conmigo, son seis del cadete a del año pasado. Y, claro, estaban hablando de ir súper sobrados, de jugar como Macri dice andando, a ser ahora, posiblemente, los últimos. Y, de hecho, a alguno creo que le está costando un poquito de ser un titular totalmente indiscutible a, bueno, a no ser tan asido. O tener que disputarse los minutos. Daniel Díez pertenece a una saga de futbolistas. Yo, cuando me encuentro muchas veces por ahí con su padre, siempre me dice, ¿tengo a cuatro hijos jugando? Bueno, me decía el año pasado que tenía cuatro hijos jugando en el Parque del Sureste. Ahora, Marcos Díez, que era el mayor, me acaba de decir Dani que, de momento, por los estudios, ha dejado el fútbol. ¿Que en tu casa se habla de algo más que de fútbol, Dani? Bueno, se intenta hablar de otras cosas, ¿no? Pero, bueno, el fútbol es lo que destaca en casa, ¿no? Nos gusta a toda la familia el fútbol. Y mi madre está un poco desesperada, ¿no? Sí. Mucho fútbol en casa, pero, bueno, si nos gusta el fútbol, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Y, bueno, se trata de que entre los cuatro hermanos nos ayudemos unos a otros a llevar lo que es el fútbol y también ayudarnos en otros aspectos, ¿no? ¿Quién es el mejor de los cuatro hermanos? El mejor de los cuatro hermanos, puede decirse que, puede decir uno, ¿no? Mi hermano Alejandro. ¿Sí? Sí, creo que sí. Mi hermano Marcos ha sido muy bueno, ¿no? Pero, bueno, más que buen jugador, era un toro, ¿no? Iba a todas, peleaba a todo, pero, bueno, no tenía esa calidad, ¿no? Mi hermano Manuel, todavía pequeñito, y todavía no se puede decir si es bueno o malo, ¿no? Y mi hermano Alejandro es muy bueno, le veo yo muy bueno, sí. Ivano y yo, ¿tú también eres de saga de futbolistas o no? Sí, bueno, más o menos, como es, sí. ¿También tienes hermanos en el Parque del Sueste? No, no tengo ni hermano yo, pero... Ah, entonces, ¿te gusta el fútbol a ti, pero sois futboleros en casa, porque también conozco a tu padre y sé que también le gusta? ¿Pero es la máxima afición que tenéis en la familia o no? Hombre, es de las que más, o sea, no hay tanto futbolero como en su casa, porque no tengo hermanos, pero también hablamos de fútbol, nos gusta a los tres, a mi padre, a mi madre y a mí. Y eso sí, 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 hablamos bastante de fútbol. A ver, vosotros dos, que tenéis experiencia ya en juveniles, ¿le habéis dado algún consejo al míster de qué problemas se iba a encontrar en esta categoría? ¿O tiene ya la experiencia sobrada Jesús como para que no tengáis que aconsejarle nada? Yo creo que Jesús ya sabe de qué va el tema, ¿no? No había estado antes en juveniles, pero sabía de qué iba a ser la cosa, ¿no? Yo creo que sí, se esperaba mejor que fuésemos un poco más, no más sobrados, sino más potentes, ¿no? Y claro, pero es que en la Liga nos hemos encontrado equipos que son muy parejos y que estamos a estar seis o siete ahí peleando por esos dos puestos de ascenso. Bueno, ¿qué tal es Jesús como entrenador, Iván? Pues, hombre, nos mete mucha caña, pero no le digas nada malo que no te saca, ¿eh? Nos mete mucha caña, pero sí, siempre ha estado muy bien. Nosotros siempre que nos ha llevado él hemos respondido bien en los partidos y nosotros encantados. Es muy duro. Bueno, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Bueno, ¿qué es lo que más te ha repetido? Porque ya veo que no es esta la primera vez que estás con él como entrenador. ¿Qué es lo que más te ha repetido en toda tu vida deportiva, Jesús? Pues, que luche. ¿Qué pasa? Que eres frío, ¿no? Sí. ¿Un poquito o no? Bueno, pues lo intento lo menos posible. ¿Y a ti, Dani? ¿A ti qué es lo que más te ha repetido aquí en el Ministerio? A mí, pues que, no es que ya me haya repetido muchas, me ha dicho muchas cosas, ¿no? Que lo importante es disfrutar, si, no sé. Y hay que ser compañero, hay que ayudar a lo demás. Y si uno se equivoca, hay que estar con él, si no, no hay equipo. Y estás dando tus primeros pasos como entrenador, ¿no? Sí. Cuando uno empieza a entrenar, aunque sea pre-Benjamines, ¿se empieza a entender y a ver de otra manera al entrenador que te está entrenando a ti? Sí, sí. Vas viendo cómo los niños responden, ¿no? Y, bueno, es bonito, es bonito que los chavales te sigan y que, bueno, que estén ahí atentos a ver qué hacen, ¿no? Y que te sigas tú un entrenamiento y digas, mira, que pueden hacerlo, ¿no? Bueno, en los equipos juveniles y más en el tuyo, que hay una mezcla, pues, de edades interesante, que es el once titular, que de qué años están, vamos, jugadores de qué años tienes, son todos de primero, que solo tienes seis y evidentemente no. De primero hay seis, de segundo quizás... ¿En el once titular, más o menos? Bueno, pues, de segundo, de tercero suele haber uno o dos, luego suele haber seis, siete de segundo y dos, tres de primero. Pero, bueno, es también un poco por la condición, ¿eh? Que ha habido momentos que hemos podido estar cinco de primero, o sea... La verdad es que, hombre, yo lo que más me esperaba es que la gente tener alguno más de tercer año, sobre todo a la hora de trabajar lo defensivo, ¿no? Por cuerpo, por... Entonces, creo que llevamos diez goles en contra y de los diez creo que nueve han sido balón parado. Y eso dice mucho, ¿eh? Dice mucho. El... El... Tener en el equipo a gente con la calidad, pues, te voy a... Voy a hablar de memoria. Si es más lejos como Dani Díez, como Cañas, como Gómez, aunque tiene ficha del B, yo imagino que jugarán muchos partidos contigo. ¿Es una ventaja o en una categoría tan física es un inconveniente? Hombre, de esos chicos que me has hablado no hay ningún problema, porque, como Aitor, son chales que bregan muy bien, ¿no? Son chales... Siempre han bregan sido chales duros. El problema es cuando hay chicos que a lo mejor tienen muchísima calidad, que los tengo en el equipo, pero son lo que decimos un poquito blanditos, ¿no? Entonces, ahí sí lo notas, que ves que el chico quiere jugar, pero no lo dejan. Y no lo dejan jugar. Y no se impone, y le roban esos balones, y la agarran y tal, y se nota que es un paso de jugar con muchachos a jugar con hombres. ¿Y qué es lo más difícil de ese salto de categoría? Yo piso que la mente... Tú me estás hablando precisamente de esos muchachos, como dices, que son a lo mejor un poco más blanditos, y que a lo mejor se achantan un poquito. ¿Eso se puede mejorar, se puede enseñar, o el que no tiene ese carácter y es difícil que lo adquiera? Hombre, yo pienso que a la prueba nos remitimos con Iván. Iván siempre ha sido muy blandito, ha sido quizás el jugador con más calidad del equipo, pero este año no se le está notando tanto, es de segundo año, es creérselo también, yo creo. Yo creo, es... Se trabaja, se intenta, pero el que es duro, es duro siempre, ¿no? Pero normalmente la edad se nota mucho, o sea, que juegue un chico de 18 años, juegue uno de 16, se nota. Y además psicológicamente, yo creo. ¿Cuántos días entrenáis por semana? Intentamos dos, tres. Dos mínimo, y dependiendo de la semana, la semana pasa, entrenamos dos, porque jugamos el sábado. Esta semana creo que entrenaremos tres, pero siempre dos, tres, dos, tres intentamos entrenar. ¿Y de los entrenamientos que hacéis habitualmente durante la semana, qué parte dedicas al físico, o cómo lo divides, vamos? Normalmente se suele dividir, entrenamos sobre dos horas, ¿no? Entonces, más o menos, la idea es siempre estar sobre los 40 minutos más o menos de físico, 40 minutos, dependiendo, se puede trabajar potencia, se puede trabajar dependiendo del día de la semana, ¿no? Resistencia y tal. Y luego, normalmente, siempre otros 30 o 35 en hacer algunos juegos técnicos, jugadas, tal, y luego los últimos 30 o 20, dependiendo de cómo es su comportamiento. Yo siempre se lo digo. Hay que hacer un trabajo. Entonces, yo, la planificación que tengo de trabajo, son más o menos 80 minutos de trabajo y otros 30 para divertirnos. ¿Que no hacemos bien el trabajo? Pues le voy quitando a la diversión. Y en vez de echar un partidito de 30 minutos, pues hace de 20, de 15, o si no se puede, pues no se puede. ¿Y eres de los entrenadores que les gusta entrenar con balón o el balón cuando, por ejemplo, hay físico, lo apartas a un lado? Yo pienso que hay que hacer todo un poquito. A veces hay que chincharlo un poquillo y para que trabajen, porque normalmente son críos. Y muchas veces el entrenar con balón, con 20 personas, una persona solo, es difícil, ¿eh? Es difícil solo. Entonces, hay veces que yo tengo a Luis, tengo a Enrique, que entonces lo bueno que tiene es eso, que, bueno, los dividimos en grupos y se puede trabajar más con balón. Pero es difícil, ¿eh? 20 personas con un entrenador solo o un balón, se empiezan a tirar balones fuera y tal, y es difícil hacerte con ellos, es difícil. Vamos a hacer una pausa muy breve, de medio minuto, para que se pueda colgar luego la entrevista en YouTube y continuamos. Perfecto.